La serie del Caribe ya tiene a sus monarcas, tras una final en la que el tablazo grande fue parte fundamental para que los criollos de Caguas terminaran consiguiendo el bicampeonato caribeño. La final puso frente a frente a las novenas representativas de República Dominicana y Puerto Rico, final inédita desde que se instauró el nuevo formato para sacar al campeón. Por un lado aparecían los criollos que buscaban repetir como monarcas, mientras que en el otro dugout, las Águilas del Cibao, querían romper una racha de 7 años en la que un equipo dominicano no consigue el título en esta serie. El partido arrancó con sendos ataques cibaeños, que pusieron una pizarra de 4 carreras a 1 al abrir la cuarta entrada, ventaja que parecía cómoda y que duró hasta el cierre de la séptima tanda. Fue ahí cuando llegó la ofensiva del duelo. Los criollos armaron rally de 5 grandes rayitas para darle rumbo definitivo al partido. Par de carreras llegaron gracias al sencillo de Rubén Gotay, y 3 más tras tremendo cuadrangular de Jonathan Morales. Décimo bolacercas en la serie para el conjunto boricua. Tras la voltereta, no hubo más para el equipo dominicano, que para el octavo rollo también permitió carreras. 9 por 4 culminó un encuentro que sirvió para empatar récords, ya que con ello los criollos de Caguas son apenas el tercer equipo en ganar la serie del Caribe en años consecutivos, tal y como lo hicieran Marianao en el 57 y 58 y el Cibao en el 97 y 98. Además, el timonel Luis Matos es el primer manager en conseguir el bicampeonato con el nuevo formato, y el segundo en la historia junto al cubano Napoleón Reyes. Anthony García se llevó la nominación del jugador más valioso de la serie del Caribe Jalisco 2018, en la que estuvo a nada de quedarse también con la tripe corona de bateo. García se llevó el cetro de honrones con 3 y carreras producidas con 8, pero quedó segundo en promedio de bateo con 500 de porcentaje, solo por debajo de Juan Carlos Pérez y sus 563 milésimas con el madero. Informó para MB Deportes, Pablo Vázquez.